A ver, tiene buena pinta, eh, Mecha contra Barto, encima de eso, tengo ganas de ver, eh, tanto el debut de Barto en FMS Argentina como también un poco, eh, a Mecha en este nuevo perfil que tiene ya los últimos tiempos, ¿no? De, de ser con un perfil mucho más artístico, eh, menos punts line, menos tal, eso, eh, no sé Tengo ganas de ver qué tal le va, ha estado evolucionando mucho Y esto que como teorema, eh, pues, tengo ganas de ver, eh, en qué punto, en este desarrollo de personaje que está haciendo En qué punto se encuentra, ¿sabes? Vamos para allá, vamos para allá, venga, let's go Ahí vamos Que beat dan smooth, ah, que beat dan Ya lo damos ahí, tres, dos, uno El beat es extremadamente smooth y yo no me siento quien para carmarle el mood O sea que voy a ponerme en modo sensei Si la camisa se te cae, levantala mil veces Quizás así aprendes cómo defenderte Las manos como artes marciales Hay que ser karate para poder verte en una mejor posición Por eso usa las palabras, no las piernas, para repartir las tablas y se quiebran Yo aprendí porque pusiste la vara Levanté la campera y nunca se me cayó la cara Hermano, llegué hasta acá porque tengo las cosas claras Y es renacer porque enseñar es lo que te avala Lo que te hace avanzar como persona Ser profesor, ser estudiante Ve cómo se quema el Amazonas un día antes que las personas se aprisionan por ser cantantes Hermano, nos quemamos como el Amazonas, somos arte Somos arte y eso es así, vos me entendés, yo te entiendo, vos sos de los míos Sabes lo que se siente este desafío Yo entreno aunque llueva, aunque me caiga agua del río Y solo dejo de levantar la campera si me entero que uno de mis hermanos pasa frío Ahí se corta el entrenamiento, es cuando vive el sentimiento Yo no pienso en el valor de oro porque es mi provincia y ya lo tengo En el hombro, en el cuerpo, por eso es que no lo necesito Porque el que se divierte jugando al fútbol con eso no hace jueguitos El oro aprisiona a las personas dentro de un papel Yo no le regalo la campera a miñera y sufro el frío con él Hermano, la teca es nunca perder la fe Y el balón de oro se inventó pa' renacer También y las copas y los objetivos Y las metas y los amigos Y la gente que te ama y que te odia de testigo Eso es la idea de crear el oro competitivo Hacer que mucha gente se pelee por lo mismo El balón de oro vale mucho dinero Si Messi vendiese todo lo que tiene puede fundar 20 potreros Por eso es que yo lo quiero, para ser el que lo haga primero Porque si busco un podio, por mi odio lo lidero Porque lo quiero, porque le pongo huevo Eso es conseguir un valor de oro Porque yo sé que si yo gano y vos ganás En Córdoba festejan todo Ese es el balón de oro, ese es mi modo Poder embarrar una vitrina llena de diamantes Pero dejar el tag con oro Eso es lo que tengo, primo, todo lo que entiendo Vos tenés el balón de oro y yo tengo el balón del pueblo No idealizo lo que quiero Hice un himno antes que un monopolio Para que se lo tomen en serio No me enredo, sigo al ruedo Hermano, el oro es nuestro Pero se lo llevaron y no volvieron Esto es el cuerdo Más que todos los ancestros Lo hago por mis hermanos Aunque no estén en todo esto Ok Bueno Buen random Buen random además O sea, le veo potencia a la batalla Porque creo que los dos están un poco en la misma sintonía ¿Sabes? No es el Muz que más amo Honestamente Me gusta que se peguen y que se insulten Pero bueno, creo que dentro del perfil que quieren hacer Los dos les veo bastante conectados Así que vamos a ver qué tal Pero bueno, muy bien Bien Mecha y bien Bien Barto En este debut de Barto en la liga Let's go Vamos con los minutos libres, gente 3, 2, 1 Las manos arriba significa revolución Y mientras que yo esté acá arriba significa evolución Ah, mi mente no está en disolución Llego a ser el hombre y a entregar la solución La visión extra, extra, letras extra Solo una muestra Acá en la respuesta está Hermano, apreten estar Que esta mierda no se mezcla Te doy una muestra más No sé, como quiera Acá dice CBA Si él es bueno se verá Mi herida severa Hermano, ya Todo es freestyle Mi mente más blanca que la pared Y sin lapicera Cera El barto de la nueva era En realidad de la era Porque las eras no son nuevas Hermano, ya La nueva es la ropa O los compas que aparecen Pa' decir que son tu tropa Todas Veo lobos y lobas Yo no jodo en las jodas Yo innovo nomás Yo sé que innovo y no nos vas Por eso las caras necesitan caras nuevas Ajá Una más Hermano, ve asonante en el arte Oh, como vos quieras decirle Soy hartante porque le sirve Hermano, esto es poner la sangre Sobre la sangre que ya existe Cambio En esa tenés razón Yo compito por la adrenalina No por la razón No me interesa ganar una discusión Me interesa que lo que fui en principio Fue un final Y vuelvo a arrancar el ciclo Hasta ser ciclón Nunca se recicló Gracias a Dios Conocí a mis ídolos Rapié con el chiste Y con KCO Antes de ser mainstream Ahora quiero tener una cadena en el cuello Para que sigan soñando ellos Este momento es un bello Pero yo te entiendo Hay veces que te veo parado enfrente Y tengo ganas de lesionarte el cuerpo Porque los moletones mañana serán abdominales Lo que no te mata Te hace más fuerte Por eso te grito fuerte Así te sale Dale Sacá lo que tenés adentro Mostrá que vos sos parte De ese 100% Del 5% El hip hop que vos representás Lo entiendo Pero yo hago lo mío Y por lo mío Me vas a ver muerto Contraparte Showtime y arte En todas partes Uruguay, Argentina Yo soy local No visitante Aunque ya visité bastantes parques Por eso me siento local Porque sé localizarme Muy bien mecha Siempre me encuentro que no me busco Siempre me luzco hasta sin tiempo Siento que sintiendo Me siento mejor que mucho antes Por eso dejé de perderme Para encontrarme Y me encontré hace rato Ahora me siento bien Hasta bailo Manejo los zapatos y canto Este es mi momento alto Pero no te confieses en la victoria Porque el camino es arduo Ok Muy bien mecha Muy bien Muy bien Bueno, estoy muy en los dos Muy en los dos Rapeando sobre todo Muy guay Es lo que digo No es el tipo de batalla Que más me apasiona Pero sí sé reconocer Que lo están haciendo muy bien O sea, muy bien Muy chulo Bien mecha y bien Barton Bien los dos Ojo Un poco de doble de tiempo Ahora está todoodel Levanten la mano Se también Estamos todos perfectos Contando con Pacha Yeah 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 Wow Te lo damos en 3, 2, 1 Aterrizo en el corte como si fuese cruz Hermanito, esta mierda es bastante fácil El tuzo del tuzi Yo ya me lucí Cuando ganes plata, invertila en la music Invertila en sacar a tus viejos a tenernos un inclusive Nunca te acerques una nueva, una uzi Siempre tenés que tener cuidado Protejes bien a los de tu lado No pongas todos los huevos en la misma canasta Que a mí me pasó y ya me robaron Y me di cuenta Lo peor que se siente es tener que pesar de vuelta Que la lona está lejos hasta que se acerca Hasta que se acerca, toca la puerta Y es una parca El arca de Noé se hizo barca Y afuera quedaron los ápolos, cerdos y la vaca Mada parca Yo no soy un franca Mira lo lejos que llego, dejé de pensar La cuarta No, está muy bien hecha Hicieron el freestyle algo adoctrinado Tuvieron que decírmelo para que lo entienda Pero ahora lo tengo claro Siento muchos ángulos pensados Esto parece un manicomio, veo letras por todos lados Estoy cansado Estoy harto Por eso me pone contento Que en esta liga Están siete y se estima harto Está aterrizando el puerto Para que se acerquen los barcos Cuiden el imperio Porque no va a durar tanto Hermano Que puta pasada de minuto Que puta pasada de minuto Hostia Buah, que locura Muy bien tío Muy bien Muy bien Muy bien rapeado Muy coherente Muy El álbum muy bien Que siga No tengo nada más que decir No tengo nada que decir Minutazo Señor minutazo Madre mía Me echa vistas Y no lo olvido Madre mía Y no lo olvido El imperio se está cayendo Y yo lo sigo Veo letras en las paredes Pero son de amigos míos Hermanito no pude caerme Porque la gente está haciendo ruido Y lo único que me va a matar Es que la gente haga ruido Muchas gracias Mi arte es gimnasia Lo hice a través de ataraxia Mi misterio es galaxia Le enseñaron que tienen que curarse con una farmacia Yo me curo con una pista Descubriendo ataraxia Veo a mi gente como voy Lo amo Lo único que doy Es que tengan el corazón en su mano Porque lo de tener corazón es humano Y después todo lo demás Es un holograma creado Estamos vandalizados Lo que nos quema Última Que creamos que hay problemas Es nuestro mayor problema La gente rema La gente te quema Yo de cualquier freestyle puedo hacer un tema Tomás Bien Muy bien Muy bien Muy bien Barto Muy bien Barto Muy bien Barto Ya muy bien Muy buena batalla Chicos Muy buena batalla Muy bien los dos la verdad Creo que Mecha Para mi Mecha está por encima Sobre todo por la salvajada de minutos Que se acaba de hacer Para mi esto es de Mecha Pero muy bien los dos Muy bien los dos Vamos a seguir Pero buena batalla Es linda la verdad Vine buscando plata Y encontré oro Muy bien Vamos para allá Uy Muchísimas gracias Mis ojos con ilusión Solo ven gente Capaz que no están Teniendo diversión No están teniendo un día deprimente Ok Pero les puedo recomendar Que piensen En que cuánto los ama La otra gente Y que pase lo que les pase Siempre va a estar la familia presente Ya Ok Estoy contento porque Se nota que tenés talento Y la ficha ya cayó Logremos que la gente se dé cuenta Que en el freestyle sobra sangre Pero falta show Por eso Tuvimos que venía a tirar un cipher Por eso es que La mierda se terminó Córdoba siempre fue el mensaje Los mensajeros Harto y show Siempre fui el mensaje Siempre fui el color de la bandera Nunca creyeron leer el texto Porque estaba hecho en papel madera Hermano La transpiración que tengo Están en las letras No en mi remera Por eso llegué hasta acá Con la ceguera Que no todos llegan Yo también me noto La transpiración en la remera Pero el único momento En el que me autodontifico chivo Es cuando me toco la pera Porque Me siento la cabra Me siento la cabra Porque sé que mis palabras llegan Porque mucha gente En el meet and greet Me dijo que gracias a mí Ahora son gente rapera Vamos arriba a Uruguay Se lo damos en 3, 2, 1 Les prometo que doy mi 100% A que esté para atrás Primo, vos sos la cabra Y yo la cabala Habla más La mano rapeo al 100% Mi conocimiento es extra Como arena en el desierto Solo la cabala El imperio acabará El reino contraataca Todo era fuego Hasta que llegó An Y les trajo el aire Y sube el nuevo avatar Tengo forma de vampiro Pero no soy Bataran Bastard Rhymes Bastard Rhymes Bastard Rhymes Muy bien Te voy a pisar Hasta que con tu sangre Hagas gárgara La gente acá está regagá Hago un lago con idea Y no podés ni nadá Me gusta que ya haya arrancado La sangre acá Saco la faca acá Pla, pla, pla Esto basta ya Corte de querías El modo batalla Y si, en algún momento También había que salpicar la pantalla El 3D, los ojos flyan Plá, plá, plá Decís plá, plá, plá Te te recomiendo el flash Yo me convierto en Drácula Plá, plá, plá El plan de atrás No puedo entender Hago que llueva en hamburguesa Como la azul de Semeckford Vos te convertís en Drácula Yo lo doy vuelta Y lo transformo en Alucard Llegué hasta Córdoba Van a lukear Dejen de buscar Hijo de puta Que yo soy la lupa del rap Guau Que guapo, tío Dejen de buscar el rap Porque lo tienen acá al frente Brteo De los 19 Poniéndome rejede Estoy acá con ustedes El rap está acá enfrente Y pa' mí también está enfrente Porque no existe cultura Sin MC y sin oyentes Rap es toda la gente Los que se hacen presente Los que pagan una entrada Aunque salga mil o veinte Aunque salga mil o veinte Es lo que te pide Porque la cultura nació De gente que oprime A los que quieren activar Como los pibes Si la gente está presente Es porque la gente lo pide Porque la gente lo pide Que bien los voces Que buena batalla, macho Porque saben que el hip hop Es un sentimiento Si pierdo mi camino Lo encuentro Sea con la voz O con el cuerpo Ustedes también pueden hacerlo Muy bien Muy buenos dos Muy buenos dos Muy bien Desde aquí vamos Mis apropiosos para Mecha Mis apropiosos para Barto Creo que Barto Ha tenido un muy buen debut En la liga A pesar de que le toco un rival Como Mecha Que es muy difícil Y creo que Mecha La verdad Está llevando muy bien La transición En cuanto a lo que es El estilo nuevo que busca O sea la verdad Que le he visto muy bien Le he visto muy top Le he visto muy guay En general Muy constante De principio a fin Dejando momentos de brillo Muy cómodo en general O sea Muy bien Muy bien la verdad Para mi Mecha Mecha 100% Pero muy buena batalla Si es de Mecha Para mi claro Y ojo con Mecha Que lo que digo Con un estilo que apriorizco Mucho menos deportivo Competitivo Etc A ver que tal le pasa La temporada Porque por ahora Yo digo yo En el nuevo estilo Que tiene Le he visto muy bien Le he visto muy potente Y sin duda para mi Va a ser uno de los candidatos Este año A llevar a Selenio A Argentina Así que A ver que pasa Pero muy buena batalla Y sin duda para mi